¡Gol Perú! ¡Gol Perú! Ellos planifican así el partido del profesor Pablo Bengochea. Por ahí le salió bien, pero creo que la expulsión también por ahí nos ayudó a que nosotros encontrábamos un mejor juego, ¿no? Tuvieron una gran respuesta en la segunda mitad, sobre todo con el ingreso de Millán. Sí, creo que fue un segundo tiempo maravilloso para todos. El ingreso de Donal creo que fue fundamental, pieza clave en el equipo. Así que nos ayudó para que el equipo por ahí pueda engrandejar, ¿no? Son tres goles de diferencia con el equipo blanqueazul, pero igual la llave está abierta. Sí. No hay que confiarse. Son tres goles de diferencia. Creo que este fútbol puede pasar cualquier cosa. Creo que Alianza Lima es un rival de mucha jerarquía, de mucha historia. Creo que merece un respeto. Así que nosotros vamos así con la mentalidad de sacar un resultado, ¿no? Para ir cerrando, Binacional en matute, ¿cómo lo va a plantear? ¿Va a ir a defenderse o va a ir a jugarle igual a igual? No, creo que ya lo demostró el profe Roberto. A la cancha donde vaya, Binacional sale a proponer, sale a atacar. Creo que esto no va a ser la excepción y bueno, ya lo decirá, ¿no?